Nena, vuelve a ver, ¿no ves que no puedo? Estás en ti, en las noches recuerdo tu sonrisa Y esa forma tan tuya de sentir No quiero vivir pensando en el día que te fuiste Yo ya no quiero atormentarme, si esto se acabó Solo me estoy muriendo, buscando en el alzón Regresando pasillo a mi hogar Creo que ya no vamos a vernos, va a estar muy oscuro Pero dime, ¿qué camino he de seguir? Vete enterando que yo sigo aquí Esperando que me llames para regresar Y quiera borrarte de mi camino Y volver a empezar, pero no puedo Dependiendo Demasiado de ti Soy que me extraña Me extraña Me extraña Me extraña Me extraña Pero no puedo El agua es de mí, no viste, no puedo estar sin ti En las noches recuerdo tu sonrisa, de esa forma tan tuya de sentir No quiero vivir pensando en el día que te fuiste, no ya no quiero atormentarme Si esto se acabó, solo me están muriendo, buscando en el alzón, regresando vacío a mi hogar